hola chicos hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo vídeo teorizando hablando un poquito ya sabéis que me encanta hacer ese tipo de contenido y bueno estas últimas semanas en la comunidad gracias a ciertas a ciertos detalles en el juego y a ciertos detalles en el nuevo kit de medicampistas y en el juego en general pues se ha ido rumoreando que vamos que probablemente vamos a tener otro refresh más en el juego que bueno en sí esto no es una noticia pero lo que sí puede serlo es que se trataría del primer pack de contenido que tuvimos en la historia de los sims 4 bueno en la historia de los sims en verdad y fue bueno y es de acampada este pack salió hace ya siete años creo que salió en 2015 salió es fue el primer pack diría y bueno en su momento cuando salió pues la gente más o menos contenta porque no sabíamos muy bien de qué iban los packs de contenido entonces pues la gente pues lo recibió de una manera más positiva de lo que a lo mejor cabría esperar a estas alturas por ejemplo si hubiesen hecho ahora porque bueno de acampada trajo un montón de nuevas características al juego como la posibilidad de irnos de vacaciones a un nuevo mundo tener nuevas actividades al aire libre darle sentido a las vacaciones de tus sims y a la relajación más allá de los fines de semana o los días que no trabaje como tal pues salir de la rutina de vivir en willow creek o asist springs y irte al bosque a granite falls a relajarte en la naturaleza no y bueno vamos a ver por qué por qué la gente está diciendo que este va a ser el siguiente pack en tener un refresh aparte de reino de la magia que también se está diciendo por el tema de los hombres lobo o vampiros la verdad pero bueno sobre todo es porque como sabéis el 26 de mayo salieron dos kits de noches chic y minicampistas y él y este último vino con una gran cantidad de referencias a los yetis los yetis en la saga los sims son criaturas que se suelen en bueno que se suele encontrar que se encuentran en zonas donde los sims se van a de vacaciones en los sims 2 bombayas pasaba y en los sims 4 no tenemos este tipo de personajes al menos npcs porque sí que tenemos un disfraz de yeti que lanzaron en una actualización invernal creo que fue pero ese traje no se ve en ningún lado entonces la gente se empezó a preguntar cómo es que de repente se le hace tanto hincapié al yeti porque no es un detalle en el kit son como los recolores de casi todo el contenido que trae ese mini pack obviamente no sólo es por esto porque a lo mejor puede ser bueno puede estar centrado como se llama minicampistas lo típico del camping puede ser que se hable de la figura del yeti en plan como leyenda urbana no pues no sólo es esto sino que cuando inicias en los sims 4 por primera vez debido a la nueva temporada bueno al nuevo roadmap bueno nueva season que tenemos este mayo y junio que ya sabéis que se llama los sims 4 stay up o the sims 4 stay up en español no sé cómo se llamaría o sea los sims 4 mantente despierto o no sé cuánto antes y levantado pero bueno pues inicias al juego de esta forma creo que específicamente sin una carpeta de la carpeta de documentos creada vale plan como cuando estarán los sims 4 por primera vez si no ha jugado que no tiene esa carpeta hasta que no le das por primera vez pues esa pues resulta que cuando llegas al menú principal pues aparece un mensaje de bienvenida que te pone bueno vamos a explorar el juego y a continuación te aparece un render nuevo bueno un render nuevo no es un render que es se basa en la composición de renders distintos de distintos packs vale y uno de ellos o sea junta reino de la magia junta vampiros junta fenómenos paranormales y de repente no es nadie sabe por qué lo ponen ahí si no tiene nada o sea podría tener algo que ver con la noche puesto que de acampada bueno pues lo puedes hacer al aire libre y lo típico de las hogueras es hacer por la noche y tal pero bueno al ser un al ser una temporada que está tan basado en por lo que se ve en el render en eso sobrenatural al menos con el pack de contenido que vamos a tener que ya sabéis que es 99,9% hombres lobo pues la gente es como de repente porque pega aquí un sim de acampado o sea haciendo la excursión y mirando pájaros o sea esto ocurre entonces la gente ha pensado pues eso que vamos a tener un refresh de este pack y bueno obviamente como siempre me gustaría decir algunas cositas que me gustaría que tuviesen este este refresh obviamente no me refiero a que tenga todas como dice con que damos pero algún que otro detalle bastante fácil de poner pues estaría bastante bien así que vamos allá que llevo mucho tiempo hablando en primer lugar me gustaría que el sistema de excursiones que tiene granite falls que tiene uno vale en el que un sim individualmente puede pasear por el barrio de granite falls en el barrio por el bosque solo me gustaría que tuviesen lo mismo el mismo tipo de detalle que el monte como revi vale que sean excursiones que se pueden hacer en grupo e incluso rutinas de ejercicio que también se pueden hacer de forma grupal y no solo la interacción individual que tenemos con el pack de acampada en solo granite falls esto es algo que me gusta que en verdad tuviesen en todos los mundos no solo en en los que están destinados también a ser parte turística pero bueno ya que estamos hablando de ambos mundos que tienen pues cabañas y todo eso pues lo pido también para este ya sabéis que solo se puede hacer mini excursiones y no tienen tantos detalles como que el sim va mirando va parándose se va estirando va haciendo fotos lo que sea no pasa nada de eso simplemente da una vuelta como cuando le das a ir a hacer footing normal y ya está pero simplemente andando obviamente le da estados positivos cosa que está bien esos detalles pero estaría bien que fuese al lago que fuese a la estatua que fuese a partes distintas del bosque y se pusiese a hacer fotos a recoger cosas porque así también lo haces de una manera más natural no que tú simplemente como jugador esté desplazándote con la camarita y de repente encuentres algo para cosechar y le digas al sim que en teoría no puede saber que está ahí que lo que lo vaya a recoger no pues estaría muy bien que me gustaría que el lago que tiene el granite falls y su mini playita fuesen funcionales es decir que los sim se pudiesen meter en el agua y poder pues disfrutar bañarse jugar ahí los infantes porque así en ese momento no existía esa opción en ningún mundo entonces normal que no estuviera pero ya que lo podemos tener gracias a a la actualización como comida isleña pues estaría muy bien que en las que bueno pues que ahora en granite falls se pudiesen meter en el agua y bañarse y disfrutar y salpicarse unos a otros y bueno sin más detalle que ese o sea yo creo que podría hacerse perfectamente ya que bueno pues una actualización del mundo pues no sería tan grande no o sea no sé obviamente también le daría como una especie de refresh a lo que es visualmente un poco pero aunque es verdad que me lo esperaba mucho peor es el jugado un poco antes de hacer este vídeo para pues ubicarme bien pero de decir que está más detallado lo que esperaba hay cosas que obviamente se nota que es son de 2015 que se hicieron en ese momento y punto pero de todas formas hay otros ha evolucionado de una buena de una buena manera visualmente pero eso le cambiaría un poco a lo mejor la iluminación le cambiaría un poco texturas cosas así que ya hoy en día se ven un poco mal y no llama a la gente porque vale yo tengo ese pack porque salió en 2015 me lo compré el mismo día de salida y en ese momento me parecía visualmente precioso pero ahora una persona que juega los sims desde 2020 2021 de ahora pues no le va a llamar la atención ese pack porque no se no se ve tan bien como por ejemplo se puede ver el mundo de tartosa o se puede ver el monte como revi o o villacallina de la bolsona no me gustaría que añadiesen más actividades relacionada con el bueno pues el ambiente de acampada tenemos simplemente el lanzamiento de herraduras que es una buena una buena actividad la verdad es está bastante guay pero creo que se queda un poco corto en ofrecer ese tipo de contenido los sims 4 tienen el don y la maldición de hacer pequeños detalles en sus animaciones en sus interacciones en general porque son bonitas tienen detalles ocultos como bueno reacciones de los sims moots lo que sea pero también aquí centrarse un poquito en lo que se ve para afuera entonces simplemente hacer cosas de asar que se metan en la tienda de campaña para jugar los niños o todo yo creo que no es suficiente entonces yo añadiría como mínimo un objeto más o un par como en los sims 2 bombayas el juego del tronco donde se tienen que intentar mantener de pie delante de un tronco que giraba porque estaba en el agua y el de lanzamiento de hacha son son objetos y interacciones que pegarían bastante en este pack y creo que no son o sea que serían bastante divertidos y una buena forma de llamar la atención para jugadores que quieran nuevo contenido y así los atraes a comprarse algo que lleva pues siete años en el mercado y que ya ha perdido un poquito de su encanto del momento no siguiente le daría lore a granite falls vale ya sé ya estamos poniendo de moda el lore en los sims 4 otra vez cosa que me parece maravillosa pero le añadiría un poquito de historia a granite falls pero sobre todo relaciona también al ermitaño que encontramos en uno de los barrios ocultos en el barrio oculto más bien que se accede a través del parque nacional no estaría no sé qué historia le daría pero si le daría alguna porque el ermitaño simplemente está ahí es como de es como que el ermitaño como un vecino más pero que simplemente está escondido porque cuando tú sin va a verlo el ermitaño pues le como que le da bien le da la bienvenida de una buena forma es como a ver en teoría no te gusta la gente en teoría tienes que comportarte no sé o o al menos que él por ejemplo el guardabosques a la cuando hablas es con él te dijese cosas como aquí se perdió un hombre a una mujer se perdió por el bosque no se ha vuelto a encontrar dicen que los osos acabaron con él no sé que los osos aquí hablando del disfraz vale en plan de broma dicen que está escondido que se quería huir tus cosas así que te lo diga el guardabosque o que tú lo leas en la gaceta de la naturaleza que es uno de los libros que vienen con con de acampada y que pueden leer tus sims para aprender tanto de fitoterapia como de un poquito el contexto de acampada pues también un poquito de lore de great falls y de sus rumores y leyendas urbanas porque también gracias a una nueva interacción que añadieron con este pack que es de contar historia para grupo se puede contar distintos tipos de historia una de miedo una de fantasía y una de aventura creo que es que van cambiando de bueno pues van cambiando de título según cual uses y por ejemplo el de miedo si lo cuentas por la noche puede aparecer un fantasma pues puedes aprovechar eso que ya pusiste para añadirle lore y hacer que ese fantasma sea en un específico y no un town y random que se llame fernando hernández como a ver está bien pero no sé quiero quiero un poquito de chicha no ya que lo tienes hecho pues le das un detallito más y bueno y por último añadiría el obviamente el npc del yeti no sé si lo haría de modo disfraz como el que añadieron con la actualización invernal o como personaje con su propia skin como los sims los mamboyas me gustaría más lo segundo porque daría como si un pánico pero a la vez sería muy fascinante y que bueno si fuese un disfraz que conviviese con el del oso pero lo malo de este oso bueno lo bueno lo malo lo bueno que tiene detalles porque no solo es un disfraz sino que también trae un mood si un oso un sim disfrazado de oso se acerca tu sim tu sim se va a poner muy tenso porque es como molesto como que hace este señor vestido de oso en el bosque yo quiero por favor déjenme asar mis nubes de azúcar vale déjenme en paz fuera de aquí vale pues está muy bien ese tipo de mood pero no quiero que sea tan pesado y sobre todo creo que el estado tenso puede sobrar un poco que sea tan largo o sea es como no sé no no me cuadra mucho no o sea es gracioso el detalle pero no lo haría tan frecuente vale y el jetty pues me gustaría eso sí sobre todo si fuese un personaje normal con por ejemplo yo que sé ya que seguramente metan el vello corporal pueden usar el vello corporal para hacer al jetty en vez de no sé no como un hombre lobo pero bueno yo que sé un sim especial y que vivan en también en el en el bosque en el bueno en la zona del bosque en el parque nacional y que a lo mejor su eliva en la madriguera la madriguera sea el la cueva donde tu sim va a visitar el ermitaño pues que también tenga la probabilidad de encontrarse al jetty y de salir huyendo y que el jetty de repente salga y diga me estaba me estaba echando una sierta que ha pasado aquí sabes en plan que no sea alguien malo pero no sé que sean detalles graciosos y bueno esto es todo lo que quería decir la verdad me haría mucha ilusión que algunas características tuvieran en el refresh sobre todo creo que las más probables son la de las excursiones y la del lago funcional y la del jetty pero más objetos por ejemplo lo veo difícil y lo del lore pues a lo mejor no gastan tiempo en en darle un contexto a ese mundo porque no creo que no sé tiene mucho potencial por el tema de típicas leyendas urbanas a lo viernes 13 sobre campamentos pero no sé si gastarían tiempo en hacer eso estará guay y nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo decirme qué ideas tenéis ahora mismo diciendo lo de campamento se me ha ocurrido lo de incluir uno pero claro evidentemente eso ya no es para un refresh eso es un pack entero bueno decidme eso qué opináis vosotros de estas ideas que cuáles tenéis vosotros no menciona cosas como la fitoterapia pero no es por no es una habilidad que me llame mucha atención la verdad pero a lo mejor le daría algún que otro uso más para que me diesen a mí ganas de usarla y bueno dale like si te ha gustado suscríbete al canal si no lo estás y sígueme en las redes sociales para no perderos el resto de vídeos que vais a bueno que voy a subir y nada ala nos vemos en el siguiente vídeo adiós